En la cama son diez y el menor comentó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó En la cama son nueve y el menor comentó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó Ocho, ocho En la cama son ocho y el menor comentó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó Siete, siete En la cama son siete y el menor comentó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó Seis, seis En la cama son seis y el menor comentó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó Cinco, cinco En la cama son cinco y el menor comentó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó Cuatro Oh no Cuatro En la cama son cuatro y el menor comentó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó Tres Tres En la cama son tres y uno comentó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó Dos 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 En la cama son dos y el menor comentó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó Uno Uno En la cama queda uno y el menor comentó Buenas noches De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó De vuelta, de vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó Eso hicieron todos y uno se cayó De vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó Gracias.